¡Está bastante claro! ¿Quieres ganar skins de Rush? Empieza ahora en RushState.com Usa el código TOREMIL5 Y podrás conseguir más de 1.200 dólares gratis ¿Dónde queréis ir? Eh... ¿Respawn qué? ¿Full izquierda? ¿Full derecha? Es que no lo sé Yo estoy abajo, en cabañas, al parecer En cabañas estoy yo, K26 Pues aquí estoy yo, bro Enciendo el torch y salto sin parar ¿Me ves? Eh... no, ahora te veo, sí Ahí está el río Ven para mí, te digrupo Estoy por meterme ahí en W9 Pero es que ahí nos van a pegar un raideo, bro ¿No? Ya, eh Es que es buenísimo Mira, orilla de Petro, puerto pesquero Hostia, una barca ¿No tendrás por ahí lograde? Que va, que va No tengo nada Bro Una barca Dos barcas ¿No ves ningún animal? No Tengo para hacerme un arco, loco Haztele, haztele Un chancho, un chancho, ven, loco Sí Pero yo no tengo arco, eh Tengo una lanza Yo sí Tengo gacha yo, eh Que estás pelándole con... Voy a lo pelado, bro Viene alguien, eh Uy, 40 de tela Hostia, yo tengo 10, loco Si me lo tengo a vacunar Toma Toma esa grasa, la load ¿Nos vamos a la barca ya? ¿O qué? Bueno, W19 hay gente Ya hay gente, ¿verdad? Eje Si es que ese sitio, ya ves Pues... Nos podríamos ir... Y8 Y8 Vámonos Palhuerto Petro Gasolinera Perfecto Y nuclear Me gusta más la que la zona Me gusta más la zona Me gusta más la zona Tío Aquí hay salsa por todos lados Amigo Hostia Echaba de menos Echaba de menos Mi personaje, a ver Lo que pasa es que le han salido ya canas, eh ¿Te has dado cuenta? Le han salido canas, tío Si me pongo de la me parezco, gente Es mi personaje, The Road ¿Para qué quieres una skin Si tienes un personaje? Papi, es verdad Todo el mundo ahí con la skin En los drogues Yo tengo mi propio personaje Madre mía Si parece Arturo Con esa facha que tiene Y la espada a borde ¿Te ríes? Escucha, que tiene el marco de paja Que tiene el marco de paja ¡Vame! ¡Tiro, tiro, tiro! Pero tiene otra puerta Si o no, si o no, si o no Si o no, si o no Si o no, si o no Si, si lo tiene paja Ah, dale, dale Uno muerto Lo mata ¡Tírate al agua! No me ha dado tiempo No me ha dado tiempo Que no coja la espada Ha puesto cojo Ha puesto cojo Muerto Con la espada mía le picáis el suelo Pero lleva cosas, eh Lleva cosas Oh, llevan cosas Ya tenemos saco, loco Borde, respawn y te recogemos Nada, tranquilo, tranquilo ¿Le vas a dar con la espada? Duelo, lo que sea Con la espada rompéis el suelo, eh ¿Pero dónde está la espada? Con el suelo estará ¿El suelo? No sé Es que fui a dar ya el primero Pero cuando le dieron lo mataste Está pegando a pinchar la cabeza al otro, loco Mira, estoy haciendo la vuestra Puede pasar por el río Y esa puerta que han puesto y atrás ¿Para qué, eh? Para tener salida, tío Madre mía, tío Porque veía cosas que te deja en la casa Como te deja una Ray-Ban también Ahí está Ahora va Facherito Ahora va Facherito, mi colega Con eso no te muero tu peso, eh Pues la verdad Podíamos parar aquí en la isla Y ir picando payas Y hacer la base de una Pues ya, paro aquí, loco Sí Sí, pues mira cómo está todo Ya, a ver, ya, a ver Vamos a picar Mentirón Y llegamos con... Para plantar de una ¿Qué tal esto? Esto cuando sale de noche me muero, eh Hay que ir tirando para allá Preparar una hoguera Unas malas Pero es que hay que llegar y plantar Si no, nos van a quitar el sitio Yo ya llevo una línea y pico de piedra, eh ¿Vamos? Dale Pues hay un saco aquí que hay que romperlo lo primero No lo he visto Aquí Ah, este Si hay saco, mira ¿Clase? Sí Pero bueno, nosotros nos vamos a coplar un tono a mitad del lago Vení La otra parte del lago, ¿no? Sí, sí, sí No Necesito romper esto de arriba Bueno, pone el armario aquí a la izquierda, al fondo ¿Lo de arriba? ¿No de aquí? Sí ¿Quién dispara? Eh, un tío y yo he disparado también a dos de arriba, ¿no? Ah, vale Tú estás rompiendo los de arriba, ¿no? Sí, sí, pero dispara un tío también, ¿eh? Vale ¿Puedo encender? Sí, voy Ah, es que se quite eso Vale Abreme si puedo A ver, pásate para acá, borde Vale Debo a otra puerta, ¿no? Hola, aquí Ahí, mierda Vale, voy a poner otra ¿Puedo hacer otra puerta más? Sí, tengo dos de arriba Ahí en fuera, creo Sí Vamos a darle la boca a ese Abre ¿Apunta? Llevo cosillas, ¿eh? Vale, sí Una Métalo, métalo, métalo Métete, métete No No, 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 no abra el borde No, abra Te tenés que haber metido dentro ¿Cuántos son? Dos, dos Es que voy a un tiro No, no, no abra ahí, no abra ahí ¿Vale? Vale Venga Nos han dejado, nos han dejado Vale, perfecto Ahora la mala es para subir, primo Eh, bro Yo, si es que ¿Cuántos serán? Uno Dos Yo creo que son dos o tres, loco Es que me quiero poner aquí Con todo mi cara en este lado Llevo una ¿Por de? ¡Va, eh! Estoy detrás, cabrón ¿Le da otra? Ya va, que ahí tengo mi equipo Dale, otro Llevo arco, eh ¿Se ha tirado derecha o ha seguido para arriba? Vale, tengo otro aquí Vale, lo tienes ahí ¡Aaah! ¡Corre! ¡Que son tres, loco! Pero si yo no te ha disparado ¿Por qué me ha disparado? Preparo, que no he preparado En la colina, en la colina, Borde ¿Cuántos son? Son muchos, tío Nos vamos a ir de aquí instantáneo, eh Vale, ya vengamos a echar uno ¡Ah! ¡Que son muchos! ¡Ah! Uno muerto ¡Borde, que me está empujando! Estamos muertos ¡Bro! ¡Que son muchos! ¡Aaah! ¡Aaah! Vámonos, eh Vámonos, vámonos He tumbado Y yo he tumbado tres también Vámonos, escúchame Vámonos, vámonos Vámonos de aquí Instantáneo Escúchame Ese es un flat tocho, eh Ese es un flat tocho Vámonos de aquí Pues lo único que tenemos que hacer ahí Es coger las cosas Y salir por patas Borde, creo que tenemos 5 de low Pero, sí Con 5 de low podemos hacer algo O no sé Si nos pilla mucho hielo, no Ya no queda nada, ¿no? Ya me está muerto ya ¡Ay, corre! ¡Que viene! ¡Que viene! ¡Que viene! ¡Ah! Estoy muerto ¡Sube, sube, sube! ¡Puedo, puedo hacer la dura! ¡Ay! 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 ¡Ay A lo mejor no se van a hacer la base, ¿sabes? Que los tengo en frente, tío. Me he hecho un uno por uno aquí. ¿Cuántos son? Dos. Bueno, son dos, mátalos, bro. Es que... Si son dos, mátalos. Yo quiero ese sitio. ¿Ya tienes la casa plantada o qué, bro? ¿O te has matado? No, yo tengo un uno por uno ahí plantado con puertas de metal. ¿Pero en el sitio bueno o cerca? Cerca. O sea, en el río justo. Vale, para que no nos lo quiten el sitio. Bueno, plantado. Yo la he hecho ahí al lado del río con la puerta de Tau. Es que no quería hacer la base. ¿Tienes saco? Sí, yo tengo un saco dentro. Vale, pues estamos fuera. Vamos a ir a plantar de una, pillamos un par de palmeras. Bueno, problemas de madera no tenemos. Tenemos arruinado a un salto. Buah, me gusta el sitio, en verdad. ¿No, Borde? Sí. Está chulo. Agua salada. Agua salada, ¿no? Vale, no tengo más madera. Mejora lo que pueda. Toma. Toma. Mejora, mejora. Te tiras martillo. 400 de cast tenemos ya. Ole. Pues el acero es una explosiva, vamos a petarlo para el lado. ¿Vamos a ponernos full farming o qué? ¿Falmear? Sí. Ok. Yo voy a con el hacha, voy a pillar madera, saco. No sé, un día te sale algo. Va para ti, Tore. ¿Qué? Un tío con arco, va para ti. ¿Para mí? ¿Dónde? Entre tú y yo está, más o menos. En un sitio este de la luz. Vale. Lleva una. Lo veo. No le piquen mucho. Lleva una. Mala también. Muerto. Mejora la hacha. Baja del ABP5, baja del ABP5. Va con Rasui. Va solo, ¿no? Sí. Bro, va solo. Tengo dos rebos aquí, eh. Sácalo, sácalo, sácalo ya. Sácalo ya. Este viene. Este viene, eh. ¿Te va a pillar con vosotros? Sí. Sí. Se va para la derecha, eh. Viene una tonza de ahí detrás, eh. En el río. Está muy lejos. ¿Te he dado? Yo también. Le he dado, le he dado. Yo no le he dado. ¿Dónde está? Por el fondo. Por la roca. No lo pillamos. Vale, vale. ¿Lleva el rebo? A lo que vamos. Sí, tengo dos. Vale, vale, vale. A ver si lo mata. Tengo aquí, pillo otro rebo si quieres. Tengo aquí uno de sobra. ¿Lleva jeringa? ¿Lleva balas de sobra? Sí. Voy a ir picando mientras, eh. ¿Y el rebo? Ahí te lo tiras también. ¿La has pillado? No veo, bro. Os están esperando detrás de la roca, dos tíos, eh. Vale, necesito el rebo. Ayúdame. Me está viniendo para mí. Me está viniendo para el espacio. Vale, vale. Me están posando a mí. Lo veo, lo veo aquí a la izquierda. ¿Está aquí a la izquierda? Lleva tres. Hit, mochi hit. Lleva tres. Lleva tres también, bro. Como no se mueren. Uno alquino que lo ha matado. Uno one de sí. ¿Muerto uno? Son tres, son tres. ¿Otro le he dado? Necesito que vengáis, eh. Oh, le he dado una, tío. ¡Muerto, muerto, muerto! ¡Buena, buena, buena! ¿Me voy a levantar? El otro se va. Van lleno, van lleno. Levantame, borde. Qué buena, tío. ¿Dónde se va el otro? Yo veo. Apaga, apaga, apaga eso, apaga eso. Apaga, apaga, bro. Cállate, cállate, cállate. Viene el otro. ¿Eh? ¿Detrás de la piedra? ¿Detrás de la piedra? No, 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 no. ¡Viven la que se va a dar! ¿Tienen la Thompson? ¡Qué susto, tío! Perdón. Me voy para la casa. Vale. Abre el tema. ¿Tiendo, eh? Sí, sí, aquí hay una Thompson. Está usando uno para Thompson, ¿vale? Falta algo, eh, yo creo. Falta, creo que falta. Falta un arma, solo tenemos un Thompson. A Thompson llevo yo una, eh. Pues falta otra arma, creo. Llevo mil de fragmentos de metal. Y yo 160 y pico de crack. Nois. Va, pa' casa, bro. Hay que lutear, hay que lutear. Falta un arma. Cuidado que falta uno con Thompson. ¡Bochas, detrás! Se mata uno detrás. Se mata uno detrás. Bueno. Ese, creo que es ese, bro. Tiene a Thompson ese. No, cuidado. Compuesto a la izquierda. A la izquierda. Este llevaba, ya está. Otro rebos llevo, eh. Vamos pa' casa, vamos pa' casa. Ahí lutea todo, ¿no? Llevo mil fragmentos de metal. ¡Mama, suca! ¡Qué bueno! Y hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado. Si ha sido así, apoyarlo con un pedazo de like. Suscríbete si eres nuevo, que merece la pena. Y ya sabéis dónde nos vemos, primicos, en el próximo vídeo. ¡Suscríbete! ¡Gracias!